El titular de Medio Ambiente dijo que afortunadamente hemos tenido lluvias durante el mes, sin embargo, no como se esperaban. El mes de septiembre es el mes más lluvioso, estamos viendo un océano atlántico bastante activo con una serie de huracanes que nos han traído, por fortuna, lluvias. El último trimestre del periodo invernal no tendrá mayores cambios y los niveles de lluvias serán bajos. Porque, bueno, todavía siguen las condiciones del Atlántico y del Pacífico negativas en términos de lluvia para El Salvador. La zona oriental es y continuará siendo la más afectada. Las lluvias se están concentrando en la zona centro, para central y occidental de El Salvador. Lina Puel aseguró que toda esta información ya ha sido brindada al Ministerio de Agricultura para prevenir más pérdidas en los cultivos. De hecho, tenemos un sistema de monitoreo agroambiental, agroclimático, que esta información se lleva a todos, a todas y a todos. En otro tema, la ministra presentó el nuevo sistema de información hídrica, una herramienta que servirá para la toma de decisiones en los procesos de gestión y planificación del agua en el país. Para Teleprensa Canal 33, Jacqueline Martínez.